Wow 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 Ya oco, hoy el dia que vas a perder todo el bien No me importa me parece, miro tu cara Te chocó un tren Porque en la victoria aca vos vas a desaparecer Este de pie juega a la quiniela pensando que sortean un malboro de 100 Y asi que imaginate Entonces me parece, te miro el estilo, sos igualito a fresco late Entonces me parece, vos queres fresco un chocolate No importa, no se permanezco, a tu vieja le he hecho un chocolate fresco Entonces, te voy a estar con la fija dormida y imaginate, pero bien veloz Y convertido en latte, entonces tengo rap Siempre lo consume ¿Qué tiene en la cara? ¿Ando viste jalando perfume? Viste allá brillante Yo, 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 yo Sí, 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 no me entendés Que vos quisiste rapear, pero no dijiste nada Tu rap sigue siendo solo una cagada A mí me dice que a mí en la cara me pega un tren Pero el tren en tu cara quedó incrustada A los D.N. no te digo nada Le digo en la concha a tu hermana Si querés te gano hoy, también ayer, sigo también mañana Me chupo a la verga, me chupo a la verga Y eso tú sabes que eso es verdad Para mí no podés entender que se pierde Porque para mí que te me chupo a la verga Sigo diciendo lo mismo, en lo distinto Cuando yo opino Pero la verdad que solo lo tiro y es verdad Vos, si sos de colones, reba, rap Vos sos colón porque solo te tiene de hijo tu rival Y esa es... Chata? Sí, dale, dale Abuela 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 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 No me entendés que cada vez que se te gana 2826 y el 69 gana con tu mama en la cama Así que me chupa la verga O mierda que te esperaba Si siempre quisiste rapear Pero tú nunca serviste pa' nada ¿Eso qué pasa? Mi rima se va Estás en la plaza Ñapalo, no sé Acobordaz Solo te quedan en casa No entendés que vos sí Que te come mi bizcocho Te haces alborrapero con el gorrito Chavos de noche, por favor Es una funga Es una funga Me parece que Mi ram no es broma Viene acá la compa Darse de cartel de sano Y me contó un compa tuyo que Vos si te la tomas Y esa es la broma Y esa es la broma Que me vas a ganar Eso es joda Mi ram me enseñó A ser mi fuerte son Y el tuyo A seguir la mora Entonces puede ser El perdón siempre en este Entonces me parece Siempre va a ir a mi Entonces soy la clavo Yo soy el chavo Si ahí está el chavo Le pregunta Chavo ¿No hay una seca en el barril? Me quedo re piteriando Entonces lírica Vos sabés Siempre está armando Porque en el rap Yo te hablo con la lírica Mirá tu diente La le voy a usar Para infraestructura antisísmica Jajaja Yo reviento Ni por puta soy garaje Entonces Amal hermanito Que acá siempre la encaje Porque en el rap hermano Yo soy un contrincante Que onda Se van investigando Tu dentrífico mutante En el rap Por puta Vienes agrandadito Entonces yo rapeo Vos sabés que siempre te descapito Vos Vos Aplausos Vos Vos 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2